Bajo el sello Alerce, se titula Penumbra. Para eso nos acompaña esta tarde del Departamento de Promoción del sello Alerce a la Otra Música, Marielena Barbosa, y para darle la bienvenida a todos ustedes, dejo a la señora Marta González Marni, gerenta de marketing de Ferrietti. Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí y acompañarnos en esta conferencia. No somos muchos, pero somos muy buenos. Quiero decirle que Pancho Villa, no, Francisco Villa, es realmente un cantante excepcional. Tiene un matiz de voz muy especial y sus canciones son para todo el mundo, porque no es solamente la gente joven la que las va a escuchar, sino que son para todo tipo de personas. Yo no soy la más invitada para hablar, creo que la representante antes de que Francisco lo daba. Bueno, que estamos en el sello Alerce, está muy orgulloso de tener a Francisco en su lugar. Sí, que tiene que acercarse. De tener a Francisco Villa en su sello. Es la primera grabación con el sello Alerce, pero ya el segundo cassette que saca Francisco. Y bueno, estamos muy contentos de estar acá, de tener la oportunidad de presentar a todos la producción de Francisco. 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 No hay que hablar de su producción. Bueno, quiero darle las gracias a la Feria del Dismo, a doña Martita que siempre ha estado... El otro día conversábamos con un amigo, con Tito Fernández, y decía, Martita siempre está en todas, está apoyando a los artistas nacionales. Y una de las cuestiones que yo quiero rescatar es que ella está en todas y con un criterio bien democrático, porque está en todas con todos. Él no hace distinto de estilo, ni siquiera de simpatías que pudieran tener todas las personas como es lógico. Así que quiero agradecerle a usted, quiero agradecerle que haya ido al lanzamiento que hicimos en la sala de la SCD. Fue muy bonito de él, realmente fue muy bonito. Le dio categoría de espectáculo. Y bueno, y por otro lado quiero agradecer también a Lerse, en la persona de María Elena, que se ha convertido un poco como en mi mami en estos días. Porque la verdad es que para mí fue siempre un desafío, por el tipo de música que hago, estar en una tienda, en un referente como a Lerse, que era el sello en el cual estaban todos los artistas que yo desde pequeño he admirado. Así que ahora estar en ese lugar para mí es alcanzar una meta, incluso más allá de lo comercial, más allá de lo artístico. Es casi una meta en el plano humano. Así que las gracias tanto a la Feria del Dico como a Sergio Lerse. Y por el lado de la producción, podría contarles que es un trabajo que se hizo con mucho esfuerzo, desde que se concibieron las canciones hasta financiarlo, conseguir un sello que tuviera la osadía de lanzar al mercado un trabajo como este, que al menos en los términos convencionales no es un trabajo comercial, que es un trabajo que está básicamente dirigido a lo artístico. Y bueno, esa es más o menos la realidad de este trabajo. Ahora, si bien es cierto que lo convencional tiene una visión determinada del tipo de canción, creo que es hora de que vayamos cambiándolo. Creo que hay que ser más amplios los criterios y aquí puede haber una, molestamente lo digo, puede haber alguna alternativa a lo que escuchamos regularmente por las radios o por la televisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Tenemos algunas preguntas, por ejemplo, de la radio de Nuevo Mundo de Ignacio Calderón. Me quisiera preguntarte por qué penumbras el título de tu producción. Bueno, hay dos razones. Una que es bastante concreta y una que es más abstracta. La concreta es porque hay una canción que se llama Penumbra y que es la primera canción que aparece en la producción. Es la canción que además decidimos entre todos colocarla como el single, como la canción punta del cassette. Y en términos más conceptuales podría contarles que para mí la penumbra es también un referente, es un espacio en el cual uno puede reflexionar. La penumbra generalmente va acompañada del silencio, y si no del silencio, de la música de lo natural, de lo que es parte de ese momento de intimidad. Y también por rescatar, porque generalmente la penumbra se asocia a cuestiones más bien negativas, al oscuro, al... Y creo que aquí la penumbra en este caso tiene una connotación diferente. Quiero rescatar ese término. Francisco, a través de tus palabras, a través de tu personalidad, ¿tienes algún grado de asociación con la penumbra? ¿Tú eres un poco romántico en tu manera de ser? Sí, soy absolutamente romántico. Pero romántico no exclusivamente en términos de lo que es el romance, lo romántico de la pareja. Creo que ese es un aspecto muy importante del concepto de romántico. Pero romántico también es aquel que persigue y que tiene ideales, y que lucha por ellos, más allá de lo que la racionalidad indica. Romántico también es aquel que ama a sus hijos, aquel que ama a su barrio. En término amplio romántico, sí, soy absolutamente romántico y por culpa de eso, de repente, pago algunos pecados en el mundo práctico. Pancho, te quiero preguntar por los temas que están acá en el cassette. ¿Cuántos de estos temas son tuyos? Todos. ¿Todos? Todos, todos, todos. ¿En qué te creaste para cada uno de ellos? ¿Es un momento especial en tu vida? ¿Son vivencias? ¿Qué son las cosas? La mayoría de las canciones son resultados de experiencias, experiencias propias, y las que no lo son en un 100%, sí lo son en un porcentaje bastante amplio. Sobre algunas canciones, hay, por ejemplo, una canción que me gustaría, así patudamente, recomendarles que la escuchen, ojalá con tranquilidad, es una canción que se llama Travesía de Amor, que habla, que nos cuenta un poco la historia de una pareja que románticamente, como conversamos antes, aspira a terminar sus días como una pareja feliz, y con hijos, y como todo lo que nosotros aspiramos cuando tenemos proyectos de casarnos o de convivir con alguien. Sin embargo, la práctica, el mundo y las circunstancias, y sus circunstancias van determinando que este proyecto se vaya desarmando en el camino. Bueno, en el caso de esa canción, hay mucho de lo vivido, mucho de lo vivido por mí, pero hay algunos aspectos, hay algunas señales de la canción que están novelados, o bien son parte de la historia de otra gente que yo conozco. Sí, esa canción, en la base, está en la historia mía, pero están adheridos a ellos un montón de experiencias de gente que conozco, y de cuestiones en las que uno se puede dar cuenta con solo miradas a su alrededor. En la mayoría de los casos, las canciones son de ese tipo. Francisco, Jorge, Gacet, Rai Juli, La primera producción musical tuya, ¿es parecida o es más o menos la misma temática musical con la nueva producción que está haciendo en tu obra, en el señor Eze? Es parecida. Bueno, hay temas que están tratados, nuevos temas tratados, pero bajo el mismo prisma. Yo creo que ha cambiado un poco la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. En el primer cassette, si bien es cierto, había canciones que tenían arreglos de mousse con instrumentos, este cassette sí tiene más, esta producción sí tiene más instrumentación. Porque también es parte de la evolución del concepto que manejo del trovador. El trovador en general se consigue un trovador como una persona que trabaja la poesía básicamente, pero con su guitarra. Y, bueno, por la necesidad de los tiempos y también por la necesidad estética, hemos ido incluyendo nuevos instrumentos. Pero la base de lo que es el trabajo del trovador, que es la poesía, está. Y en ese sentido, el fondo es el mismo. La forma ha ido cambiando un poco. Hemos incorporado ritmos nuevos, hemos buscado un lenguaje más universal. La primera producción era una producción más personal, en la que hablaba mucho en mi barrio, mucho de cuestiones absolutamente privadas. Francisco, siento tú, una persona muy buena, me da la impresión de que estudien mucho, o cantan mucho de lo que está pasando alrededor tuyo, lo investiga o cosas que subidas tuyas. ¿Hacia qué público y especial más dirigía esta canción? ¿No es solamente a Juega o más a los románticos? Gracias. La verdad es que yo creo que lo que yo hago, primero, y aquí soy bien egoísta, generalmente, las cosas en realidad las hago primero con una necesidad propia. Ahora, he tenido la gran suerte que además de que me gusten, le gusta a otra gente. Y la verdad es que a públicos muy jóvenes, adolescentes, hay grupos, hay jóvenes que les gustan estas canciones, pero en general es un público ya con una experiencia agrida el que asume estas canciones, porque hay temas que están tratados allí y que uno no puede entender la dimensión de la problemática que se trata si uno no ha vivido eso, si uno no tiene un recorrido anterior. Así que yo creo que sí, ojalá todo el público lo pudiera escuchar, pero tengo que dar la conciencia de que hay un público que está más capacitado para entender lo que estoy tratando de contar. Y ese público, obviamente, es un público que ya ha tenido una experiencia de vida importante. Y ese es más o menos el halo de las personas que creo que pueden entender. Porque lo importante para mí no es solamente que se escuche, que se ponga como música de fondo, tampoco es para bailarlo. A mí lo que me interesa es compartir a través de la cinta, en el equipo, en la radio, un espacio de intimidad con aquel que está escuchando. Entonces, si yo tuviera que recomendar alguna manera de escucharlo, ojalá en penumbra. Claro, yo lo iba a decir. Yo iba a decir con una vela en una mesa, con unos vasitos de vino, con unos canapesitos ahí, y poder disfrutarlo, porque este no es un disco, este es un disco para escuchar. Claro. Es para vivir lo que tú estás cantando, para sentir esa cosa que se siente cuando uno escucha una música que le llega a ver. Y va a percibir, como a ver. Ah, exacto. Pero un grupito así de gente, me la veo con una velita, vamos a tener que hacer algo así, una peña, una... Eso responde un poco también al trabajo que yo hago desde hace tiempo, porque ahora está saliendo un poco más este trabajo, que tiene un sello de peso, como el sello de Nelson. Pero yo estoy cantando desde los 16 años, en Peña, en el que fue con CER y Centro Cultural. Entonces, ese es un ambiente que está en condiciones como para poder desarrollar el trabajo que estoy haciendo. Así es que, ojalá este trabajo, si alguien lo adquiere, lo tiene, lo use, lo tenga como un cassette permanente, más que como uno de entretención. Ojalá fuera así, yo no puedo determinar lo que la gente que hace con él, pero si tuviera que recomendar, le diría que sí. Pancho, Tito Rossi de Sudamérica. ¿Qué te lleva a pensar tanto en una temática tan melancólica, casi doméstica? Ya que las críticas o los homenajes de Eduardo Gatti y de Horacio Salinas lo entendemos así. Siendo tan joven, ¿por qué no buscas otro ritmo que te aferra llevar a algo tan silencioso? Bueno, yo creo que tiene que ver con la personalidad y con las cosas genéticas también. Mi experiencia de vida es una experiencia bastante agradable, bastante... O sea, no podría decir que porque he tenido una vida triste, hago canciones tristes. No, eso... Más bien reflexivas. Yo no hablaría tanto de tristeza, hablaría de reflexión. Sí, pertenezco a una generación que me tocó vivir un tiempo muy difícil en este país y que me tocó asumir... Y pertenezco a ese segmento de esa generación que asumió un rol dentro de esa coyuntura. Y en ese plano yo... yo asumí una forma de reflexión una forma de reflexión como ser humano y que cuando opté por mi camino profesional también lo llevé a ese camino. Entonces la canción tiene este tipo de reflexión que generalmente se asume en melodías melancólicas, en espacios que... en un soporte armónico que cree la atmósfera para poder entender las letras. Hace un tiempo atrás escuchaba o leía una entrevista a Juan Luis Guerra. Entonces él decía que se sentía un poco aproblemado porque sus canciones que eran muy rítmicas tenían letras muy profundas que eran muy... y que a él le gustaría que la gente más que bailar sus canciones se dedicara a escuchar las letras. Y yo he asumido un poco por el otro lado. He tratado de buscar la atmósfera para que se pueda atender el rey de la canción. Me gustaría... Le voy a preguntarle a la profesora de Cidalesa en presentación. Este es un sello que es muy especial. Es un sello de peso, ¿no se dice? Van a seguir apoyando a los Muluctú como... este... artista. Me quiero que le den nueva profesora musical y también de gente que necesita mostrar lo que es trabajo dentro de Cidalesa. Es como dice bien claro la otra música. Y esa es una música bien definida lo que quiere decir de Cidalesa. ¿hay nada que no hay profesiones apoyándolo igual que antes? Estamos realmente apoyando la parte juvenil porque... hay como pocos trovadores de la línea de Francisco pero en la línea del rock hay como 5 o 6 grupos en el sello con todo el apoyo que se merece. Y por supuesto, claro, cualquier tipo de música o de ideas como la de Francisco o la reciente bienvenida del sello. Gracias. Como dijo una vez Tito Fernández al éste la otra música es música nacional yo pienso que no es la otra música es nuestra música. Muy bien, si no hay más preguntas yo quiero agradecer la presencia esta tarde de Francisco Villa de María Elena Barbosa de por supuesto todos nuestros amigos de la prensa y que apoyen lo nuestro que apoyen lo nacional que apoyen esta producción que se llama Penumbra de Francisco Villa y como escuchamos tiene muy buenos comentarios de Horacio Salinas también de Eduardo Gatti queremos agradecer